Volver con ustedes, les quiero contar que Multivisión Buenos Aires hizo la llegada de los hinchas a Aeroparque en la espera también del plantel de Tigre, que llegó esta mañana el plantel campeón y nosotros pudimos hablar con algunos de ellos de esta manera festejaba a la gente de Tigre. Mucha alegría, una alegría inmensa, así que imaginate. De la peña de Cachete Morales me decían. De Cachete Morales. Bajamos el sábado al mediodía y bueno, y ahí haciendo previa todo, con los chicos éramos una banda y bueno, previa y después cancha, así que nos salió redondo todo. Ahora se viene una temporada dura en la B Nacional, esperan volver pronto, pero se merecían festejar también. Y es la idea, es la idea, igual la idea era tener una estrella, así que bueno, todo sea por Tigre. Bueno, a esa camiseta de Morales le falta ahí la estrellita. Hay que ponerla, hay que ponerla, así que hay lugar. Recién llegado de Córdoba, pero me imagino que felices. Sí, la verdad, algo increíble, no sé, en 30 años que se iba al Tigre fue lo mejor que me pasó y la verdad, una emoción, lo viví con mi viejo, con mi hermana y nada, lloramos, fue una locura. Una fiesta increíble y no la voy a olvidar nunca. Hace algunos días, meses quizá, Tigre descendía a la B Nacional y era casi impensado este título. Sí, la verdad que sí, esto es la primera vez que lo vivo y vivir con mi papá es el orgullo que siempre viví. Y yo, como jugador de Tigre, tenía fe en que lo podía haber ganado. Y por culpa de los promedios, no se tuvo que haber ido Tigre a la B. ¿Qué se siente este primer título de Tigre? Feliz, increíble. La verdad que es algo que esperamos hace muchos años y bueno, por suerte se los dio. Pero ya habíamos perdido algunas finales, el triangular y esto fue una espina que teníamos y por suerte se los dio. Y ahora a la Libertadores. ¿Se festeja más luego de haber descendido o no? Sí, es una alegría después de un golpe bastante fuerte, pero bien, contentos. Contentos de tener la oportunidad ahora de jugar a la Libertadores, que es un torneo importante y vamos a ver. Y después pelear por el ascenso, vamos a volver pronto. Sí, estuvimos allá y fue una locura y ahora estamos esperando que vengan los jugadores, que falta una hora para verlos y felicitarlos, aplaudirles, aunque sea. Estamos re felices. ¿En quién pensabas ayer cuando Tigre empezó a dar la vuelta olímpica? Y mucho en mi familia, en mi vieja que falleció el año pasado, en la gente que ya no está casi, se lo dedicaba más para ella. Pero mucho en mi familia. ¿Están sin voz de tanto gritar ayer? Sí, la verdad que no me quedó garganta. Fue todo el partido, una hora antes, dos horas antes, en la fila, todo el entretiempo, hasta el final y después todo el festejo. Bueno, así quedó la garganta. Bueno, viajaron juntos a Córdoba a ver el primer título de Tigre oficial. Sí, sí, la verdad una vida juntos en la cancha desde muy chiquitos y ayer para nosotros fue una jornada histórica de mucha emoción, de mucho llanto en el buen sentido, ¿no? Así que nada, estamos muy felices de a poco cayendo y ayer me parece que fue un barrio contra un país entero y ganó el barrio. Si te pregunto, cuando te compraste esa camiseta si te imaginabas la noche de anoche, ¿qué me decís? No, te voy a decir que no. Hace 69 años y 6 meses que yo no veo a Tigre campeón en primera. Es la primera estrella. Te podés imaginar que es lo mejor. Único. Me decís esto y te volvés a emocionar. Y cómo no, lloré todo el viaje. Sigo llorar, ni no voy a parar de llorar. Ya está, ya estoy hecho, ya me puedo morir. Que Dios me llame tranquilo. Bajé la estrella que Tigre necesitaba. Ahí está.